Bien, nos llegó el rumor de que estás enamorada de mi esposo. Famosas que destruyeron la imagen de sus esposos. ¿Qué van a decir nuestras amistades de la Jai? El Jorge Lozano, ¿verdad? La lámpara. ¿Nos fue mal? ¿Y con el mismo cucaracho? Pues no, ¿verdad? Mira, es muy curioso porque, bueno, 28 años. Las famosas que rápidamente desacreditaron la reputación de sus esposos abundan en el mundo del espectáculo. Comencemos con la destacada intérprete Michel Viet, quien contrajó matrimonio con el también reconocido actor Héctor Soberón después de más de dos años de noviazgo. La ceremonia nupcial tuvo lugar en las pintorescas playas de Puerto Vallarta. Sin embargo, en el año 2004, su unión llegó a su fin, marcando el inicio de una separación que distó mucho de ser amigable, dejando en su estela una serie de controversias y desafíos públicos. El desenlace de la separación fue marcado por la filtración de un video íntimo, una polémica que perdura hasta hoy y que señaló a Héctor Soberón como responsable. La actriz de Mi pequeña traviesa desató una contienda mediática en la que la prensa respaldó su causa, dejando la reputación de su exesposo por los suelos. Durante casi dos décadas, Michel Viet ha atribuido a su exmarido la difusión no autorizada del video, generando una serie de declaraciones públicas por ambas partes en un intento por defender sus respectivas posturas. No obstante, casi 20 años después del escándalo que marcó a la pareja, Héctor Soberón optó por cerrar el capítulo de la controversia. Decidió humildemente disculparse públicamente con la actriz, buscando iniciar un nuevo capítulo en su vida y dejar todo atrás. Aunque ha participado en varias telenovelas, le ha resultado arduo recuperar su carrera tras el impactante escándalo. En el siguiente puesto encontramos a Florinda Mesa, conocida como Doña Florinda por su icónico papel en el programa El Chavo del Ocho. Sin duda, fue el amor más grande y polémico de Chespirito. La pareja enfrentó un comienzo bastante tormentoso, luchando contra la corriente de críticas que la señalaban como la malvada roba maridos y a él como el infeliz que abandonaba a sus hijos. La situación se complicó aún más cuando Chespirito se separó y se divorció de su primera esposa, Graciela Fernández, madre de sus seis hijos. Además, se suma la relación sentimental que alguna vez existió entre Doña Florinda y Carlos Villagrán, el actor que interpretó a Kiko, según lo ha mencionado él mismo. En los primeros años de su relación, la pareja evitaba eventos públicos debido a las intensas críticas y señalamientos que enfrentaban. Esto, sin duda, afectó la imagen de hombre de familia de Roberto Gómez Bolaños. Aunque con el tiempo, la familia, la prensa y la sociedad lograron asimilar la vida en pareja de ambos, el controvertido romance continúa siendo tema de conversación. Mesa enfrentó acusaciones de manipulación y maltrato físico hacia Chespirito durante sus apariciones públicas, especialmente en eventos de prensa donde el comediante presentaba sus trabajos, como su libro, Sin querer queriendo. En múltiples ocasiones, se le vio interrumpir sus conversaciones con los medios y susurrarle consejos al oído. En respuesta a estas acusaciones, Mesa estalló, señalando que la prensa buscaba explotar el morbo del público y describiendo la situación como una suerte de canibalismo mediático mexicano. En el tercer puesto destaca Rebeca Garza Vargas, la esposa de Pedro Fernández, el reconocido actor y cantante mexicano. Durante su matrimonio, enfrentaron una intensa polémica, especialmente después de la participación de Pedro Fernández en la telenovela Hasta el fin del mundo. Cabe destacar que la carrera del cantante experimentó un notable impulso en su infancia, gracias a su ferviente deseo de convertirse en un artista y a su fabulosa interpretación. A pesar de su unión duradera desde 1987 y de ser padres de tres hijos, la vida conyugal de los esposos no ha sido completamente armoniosa. Rebeca, conocida por ser muy celosa, observó con desconfianza la interacción laboral de su esposo con Marjorie de Sousa en la producción Aventurero, lo que llevó a que ella exigiera a Pedro Fernández renunciar a dicha producción. Además de los recurrentes episodios de celos, se rumorea que Rebeca Garza es la encargada de elegir a las bailarinas del cuerpo de baile del cantante. Estas decisiones han sido el origen de varias polémicas y desafíos en la trayectoria matrimonial de la pareja. A pesar de ello, su relación perdura y continúa siendo motivo de conversación. En el cuarto puesto destacamos a Kate del Castillo, la famosa Reina del Sur, quien estuvo casada con el exfutbolista Luis García en una relación tan tóxica como mediática. Durante su matrimonio con el comentarista deportivo, la actriz reveló haber padecido de maltrato familiar. Aprovechando su popularidad, Kate del Castillo recurrió a todos los medios para detallar cada uno de los desagradables momentos que vivió con la exestrella del balompié. El escándalo generado por su matrimonio exprés llevó a la actriz a tomar la decisión de establecerse en Estados Unidos. En el quinto puesto tenemos a la cantante Paquita La del Barrio. Imaginen a un hombre al que le dedican la canción, Rata de dos patas, lo cual fue exactamente lo que le ocurrió a Miguel Martínez, esposo de Francisca Viveros Barradas, el verdadero nombre de la artista de 76 años. Esta situación se reveló después de 15 años de matrimonio, cuando Paquita La del Barrio se percató de que su esposo le había sido infiel durante todo ese tiempo. Con el transcurso del tiempo, la cantante se percató de que su vida distaba mucho de un cuento de hadas y que había tomado decisiones equivocadas. De repente, la estrella descubrió que su esposo tenía otra esposa y era incluso padre de otra familia. Como era de esperar, esta realidad le destrozó el corazón, dando lugar a su famosa frase, me estás oyendo, inútil. Aunque no fue la compositora de temas como, Tres veces te engañé, o Salúdame a la tuya, los interpreta con gran intensidad, tanto que en sus presentaciones, hombres y mujeres corean sus despechadas canciones. Sobre su exesposo, solo se sabe que perdió la vida. De manera similar, hay escaso conocimiento sobre Alfonso Martínez, el segundo esposo de la cantante, quien también le fue infiel. Paquita se dio cuenta de esto cuando decidió contratar a un detective y descubrió que la engañaba con una misteriosa mujer desde hacía años. A pesar de no haber tenido suerte en el amor, estas desventuras amorosas contribuyeron a impulsar su carrera, interpretando temas que perdurarán en la memoria, al igual que sus exmaridos, que ahora pasaron al baúl de los recuerdos. En el sexto puesto, tenemos a Niurka Marcos, el productor de telenovelas Juan Osorio, es recordado por la infidelidad de su entonces esposa Niurka Marcos. Él mismo admitió que en la vía pública trataban de hacerle sentir incómodo con comentarios ofensivos que lo calificaban de cornudo, luego de que se revelara que Niurka le habría sido infiel con Bobby Larios. Para Juan, lo más difícil fue enfrentarse a la gente cuando Niurka y Bobby protagonizaban apasionados besos en televisión, además gritando a los cuatro vientos su amor y presentando a su nuevo amor. Juan recordó que al salir a la luz la relación de la cubana con Bobby Larios, tuvo que soportar las burlas no sólo de los integrantes del mismo equipo de producción, sino también de los fervientes seguidores de la pareja y de los transeúntes que, en la vía pública, le dirigían expresiones despectivas. Este escándalo persiste en la memoria de aquellos que están familiarizados con la situación hasta la actualidad. Coméntame tu opinión sobre cada una de las historias en las que relaciones tan perjudiciales llevan a muchos hombres a caer en la desesperación, afectando su estatus en la esfera pública y convirtiéndose en motivo de burla. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.